Don Julio César tiene tres hijos y a diario sale a ganarse el pan de cada día en los semáforos del antiguo hospital militar. Asegura que no tiene tiempo para celebrar el Día del Padre porque, si lo hace, probablemente al día siguiente no tendría con qué comer. Para mí no hay celebración porque parece que en vez de quedarme en mi casa con mis hijos, ando trabajando, ganándome para el día, para sustentarnos. ¿Cuál sería el mensaje a los padres que nos están viendo y que al igual que usted no pueden dejar de trabajar? Bueno, pues para mí el mensaje de los padres es que seamos unos buenos padres, para con nuestros hijos, que en un futuro ellos los puedan ayudar en algo nosotros. Pese a las adversidades de la vida, don Julio César describe la paternidad como algo bueno de su vida. Pues ha sido algo bonito, lo precioso que le pasa a nosotros, nos pasa a nosotros los padres. Porque hay personas, habemos hombres que no podemos, no podemos tener, no los pueden tener hijos. Y eso es una, para mí pues es una bendición de Dios, tener hijos. Don Julio, es muy difícil ser papá en estos tiempos, lo veo con cosas para vender en este semáforo. Ah, claro. Toda mi vida ha sido difícil para mí porque siempre he trabajado por ti solo, independiente. Como está esta situación ahora, está más, todavía está más, más, más palmada, pues como se dice. Sus hijos siempre dependen de usted, don Julio. Sí, de mi hijo y de mi esposa. Marcos Medina, Noticias 12.